¿Cuántos aquí saben que su Espíritu está sobre nosotros? Diga, tu Espíritu, Señor, está sobre mí. Dígalo allí, tu Espíritu está sobre mí. Y ¿sabes qué? Su Espíritu no está sobre ti solo por estarlo, para que tú te sientas bien. Él te lo dio para libertar a otros, para sanar al que está enfermo, para libertar al que está cautivo, para abrir la puerta de la cárcel al que está esclavizado y oprimido. Levante sus manos y proclámalo, soy libre para libertar. Dígalo fuerte, soy libre para libertar. Tu Espíritu está sobre mí. Me has dado libertad para otros, libertar. Tu Espíritu está sobre mí. Me ha abierto un camino. Confío en ti, soy como árbol de justicia. Nada me moverá. Nada me moverá, no temeré. Confío en ti. Tú me has dado libertad para otros, libertad. Cuando lo creen en esta noche. Tu Espíritu está sobre mí. Me has dado libertad para otros, libertad para otros. Tu Espíritu está sobre mí. Tu Espíritu está sobre mí. Me ha abierto un camino. Me ha abierto un camino. No hay nada. Me ha abierto un camino. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ni nada. Tú me has dado libertad, para otros libertad. Tú me has dado libertad, para otros libertad. Tu Espíritu está sobre mí. Me ha abierto un camino. Cuando lo crees, nada podrá detenernos. No temeré. Confío en ti, oh sí, Señor. Soy como árbol de justicia. Nada me volverá. No temeré. Confío en ti, oh. Tú me has dado libertad, para otros libertad. No temeré. No temeré. Confío en ti. Soy como árbol de justicia. Nada me moverá. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. Confío en ti. Aleluya. Aleluya. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tu palabra profética. Confiamos en lo que tú has dicho. Confiamos en ti, Señor. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya!